Buenas, soy Dan, estos bloqueados y... a ver, tranquilos, espero un momento. En los sensibles de los cascos, que es que he estado haciendo unas cosas en la costa y he estado con las gafas de buceo, ¿vale? tranquilos. A ver, me he venido aquí arriba, a Casa Cristo, por cierto, otra vez estoy empezando como no debo. Buenas, soy Dan, estos bloqueados, episodio... no me acuerdo qué episodio es, debería ser el 8, debería ser el 8, de Botania 3, la serie, el Modpack, la otra serie. Vale, como estáis viendo el mapa, he estado haciendo cosas aquí de ingeniería hidráulica, ¿vale? o sea, ¿qué queréis? Mi abuelo era capata de obras públicas, si supieseis la de puentes que ha hecho en... aquí en la zona de Cantabria. Total, que al final me he liado la manta a la cabeza, he hecho un túnel que une de aquí a aquí, con lo cual puedo salir aquí arriba, desde aquí abajo. O sea, que tengo una ruta rápida sin dar toda la vuelta a la isla. Y luego tendré que venirme por aquí. Y ahora mismo, andaba por aquí liado, buscando, porque estaba con el medidor este de energía del Embers, buscando un chunque en el que hubiera energía. Aquí hay un poquitínín de energía. Podría valer, no sé, podría valer. El tema es que igual... No sé si hacer un inicial para que vaya generando cosas, ¿sabes? Y luego ya actualizamos. De todas maneras, ¿por dónde está...? He encontrado dos pueblos, no sé si os habéis fijado en el mapa. Aquí hay un pueblo y aquí hay otro. La generación bastante rara, pero yo qué sé. Y anomalía, planta, no sé qué. Por ahí está el campamento minero. Estaba buscando dónde cojones he hecho las marcas del... Bueno, yo voy a tirar para allá. Y debería toparme con las marcas de lo del... Ahí está, el túnel. Que no sé si me dará tiempo a llegar, pero bueno. Bueno, qué cojones. Me bajo a costa y bajo por agua. Porque es que me falta terminar, como quien dice, 20 metros del túnel. Entonces, vamos a terminar la unión. Y no sé si luego haré aquí un minipuerto... Fluvial básico para poder enganchar aquí rápido con esto. Nada del otro mundo, ¿vale? O sea, un pequeño embarcadero y una cosa plana para que cuando abra camino, pues... Espérate, de paso que estoy entrando por aquí. Esto aquí le he metido esta pedazo de pared. Por si acaso vengo un día aquí todo acelerado y me como esto. En fin. Por aquí, por aquí, por aquí. Tiene que estar el túnel que hice de conexión, ¿vale? Aquí está. Si es que he estado fuera de cámara, he estado haciendo un buen trozo, ¿vale? ¡Ay! Otra vez me quedé de trabajo. Me cago en... Tengo que mejorar esto, ¿eh? O sea... Vamos a ver. Cubazo. 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 Que no es nada del otro mundo esto, ¿sabes? O sea, es por la cosa de... Como viajando en barco, vas más rápido. Y como la zona inicial era una especie de isla y tal, iba a estar complicado. ¡Adiós! Ah, vale, 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 vale. No, no, todo en orden, todo en orden. Vale. Hace corrientes. No. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Entonces... Corto aquí. Corto aquí. Y este canal ya está hecho. ¿Vale? Entonces... ¡Coño! Que no quería hacer eso. Quería hacer esto. No es que sea... Una ruta muy buena, pero yo que sé. Por ahí engancharíamos con... Con la costa este, digamos, y por aquí por el río. Enganchamos con los canales que hice entre fuera de cámara y dentro de cámara. Que salen al embarcadero. Por cierto, he estado haciendo cosas en... En el campamento base, ¿vale? Ahora os enseño en cuanto lleguemos. He estado haciendo un pequeño embarcadero. Bueno, pequeño embarcadero. Ya me conocéis. Talla vasca. Yo, para ser de Cantabria, hago las cosas... Talla país vasco, ¿vale? Espera un momento. Aquí te vendría bien una de estas. No por nada. Por la cosa de que me dé la pista de que tengo que seguir para allá. Vale. Esto igual lo tengo que ensanchar. Hola, buenas tardes. ¡Yuhu! Encima que quieres ser educado. Se chinan, ¿sabes? Vienen a por ti, pero descarado. Una panda de hijos de puta. Vale. Por aquí ya se empieza a ver cosas que estaba haciendo. Vale. No es nada del otro mundo. Son... Un pequeño embarcadero, como quien dice. Chiquitico. Que esto no tiene nada del... O sea, no es nada del otro mundo, ¿vale? Aquí, a lo mejor, esto lo voy a quitar. Voy a dejar acceso solo por la puerta esta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hijo de puta? Mira, está... Está cerrada, pero el aspecto es de abierto. ¿Qué cosa más chunga? ¿Puedo partirla? ¿A todo esto? Vale. No sé por qué se ha ido a paseo. Fallo de carga, vuelvo a una movida. Eh... Ya le echaré un vistazo a los logs. Y le... Y le diré aquí al... Al del modpack. Vale. He recolocado los cultivos. He hecho un pequeño camino ahí hasta la entrada del... Hasta la entrada del bastión. He hecho esta pequeña entrada con... Puerta opcional para mancos. Que realmente no hace falta porque lo puede saltar tranquilamente. Estas nos han jodido. ¿Ves? Estas van bien. Lo que pasa es que igual las doy la vuelta. Porque esto se está abriendo así como raro, ¿sabes? ¿Qué? No me gusta que se abra y se meta contra esto, ¿sabes? Es una cosa... He puesto algunas de estas por aquí. He cambiado las columnas de las esquinas para que se pase más fácil. Pero sigue bloqueando a las arañas. Vale. Este se ha quedado vacío. Ese bug me tiene rayado, ¿eh? Pero muy rayado. Que falle la iluminación. No sé si os lo he enseñado en otro vídeo o no. Porque como he estado... He estado grabando trozos sueltos para hacer... Eh... Imagen, digamos, de... Transiciones y... Ahí ya me entendéis. Pues no sé si os lo he enseñado. Entonces, estas taquillas les he metido una ampliación a... A doble de tamaño. Que es esto de aquí. Con este objeto tú solo plantas una taquilla y pasa a ser de dos bloques. Y las he sueltos para que sean individuales. Con lo cual, pues... Una pila de almacenamiento de la de Dios. Luego aquí he montado la cocina. ¿Vale? Con las herramientas básicas. A la nevera toda la comida. Aquí he montado un horno. Que debajo tiene un hopper. Y debajo una caja abierta. Para ir... Desde aquí va cayendo cosas... Aquí... Está como extraño esto. No sé, como si no hubiera... O sea, como si estuviera mal cargado el chung. Vale. Así es como tiene que funcionar. Esta es la primera piscinita, ¿vale? Muy básica. Tampoco me he roto mucho la cabeza. Es básicamente para poder cargar una pila de estas. Y poder usar a placer tanto el pico como la vara del Plentiful Mantle. ¿Vale? Que es la vara del No Clip. Entonces. Del No Clip. La barra del X-Ray. Básicamente tú la tizas. Y sabes dónde hay cosas alrededor. Oye. ¿Tú exactamente qué eres? Ah, es... Vale, vale, vale. Es cobre. Que tampoco es que sea la de Dios. Pero oye. Útiles. Me vendría mejor plomo. Porque parece que las tuberías del Embers. Las de... Las de mover objetos y tal. Se hacen con plomo. Espérate un momento. No, Sanz, no. Esta de aquí. Vale. Yo que sé. Entonces. Habíamos dejado esto así. Habíamos... Ah, he movido la zona del Botania. Me lo he llevado para allá. Y... Ya que Chincheto se ha puesto tan pesado en la serie. He metido el Three Capitator. No es exactamente el Three Capitator. ¿Vale? Es otro mod que tiene... Además de que talas el árbol. Rompe las hojas. Porque no hay nada que me joda más que ver trozos de árbol volando por ahí. Porque el... El que tenía que haberlo talado es un inútil o un vago o algo de esto. Entonces pues he metido un... Uno que además de talar el árbol. Rompe las hojas y te lo replanta. Con lo cual. Ya no hay excusa. ¿Vale? O sea. Si le... Si le quieres dejar el monte pelado. Es porque... Has querido tú dejar el monte pelado. Porque si tú lo rompes tranquilamente. O sea. Es que tienes que romper tú la que... La que planta él. ¿Sabes? No es algo que diga así. No. Es que se me ha olvidado replantar. No, no. Es que... Es que el hacha replanta. Con lo cual pues... Un toque menos. No es que voy a tener que... Que enfrentarme. Lo ha metido todo a saco, eh. O sea. No... No ha mirado. Ah, claro. Es que me he dejado... Me he olvidado apletar en mayúsculas. Espérate un momento. ¿Había algo más que me hiciera falta? Que me hiciera falta... Creo que no. Vale. ¿Por qué? Porque tengo el Ember Borek. Esto lo tengo que poner encima de Bedrock. En un chunk en el que haya... Cosas. ¿Vale? Luego encima de él voy a tener que meter esta cosa. ¿Qué es? Esto es un núcleo mecánico. ¿Os acordáis que os dije que el ojo del... El ojo del golem que nos cargamos. Que salían... O sea, que era el manual. Pues si con el ojo miras un objeto del Embers. Te sale ya el manual del costado. Que está bastante chulo, la verdad. Entonces, esto como quien dice es un... Es un hub. Una ampliación al... Al multibloque. Entonces, tú plantas esto encima de Bedrock. Este encima. Y tú a este le puedes meter con Hoppers combustible. Y con tuberías. Con una bomba de objetos. Una tubería de objetos. Pues sacar el... El... Las esquirlas de Ember. Que genere el... Que genere el... El... ¿Cómo cojones se llama? El Emberbore. Es que me cago en la madre que me parió. A ver. Que yo por aquí he dejado esto arrasado. Vamos a coger de un momentín. Entonces, claro. Os podéis imaginar. La piscina de semana está llena. Porque me he liado a talar árboles grandes. Y a volcar... Madera ahí en el... En el generador de charco. Al que hay encima de... Que hay encima de las... Uy, va. La madre que me parió. Pero aprende a hablar, Dani. Que hay encima de las... Termolilas. Termalilas. No me acuerdo ahora cómo se llaman. Total. Creo que vamos a montar otra... Otros dos grupos más de termolilas. Uno a cada lado. Y no sé si hay... No, qué coño. Déjate de termolilas, Dan. Voy a coger materiales para hacer un pequeño embarcadero. Que yo creo que con esto ya... Un poco más de madera. Y yo creo que ya. Vale. Pero lo vamos a llevar de una manera distinta, ¿vale? O sea... Os dije que íbamos a hacer... Transporte por mar, ¿no? Vale. Atentos a la jugada. Me va a hacer falta... Esto. Me va a hacer falta... Uno de estos. Aparte de los dos que quiero llevarme un cofre doble. Me va a hacer falta... Me va a hacer falta... De esto. Y me va a hacer falta... Un poco de arroz. Mierda, Pati. Espérate. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Sabes? Yo diciéndome dónde estás... Como si estuviera desaparecido, ¿sabes? Porque soy yo que... Voy pensando antes de hablar. Pero a veces me falla. Y digo lo que estoy pensando que voy a decir. Con lo cual... No os preocupéis. El médico ha dicho que estoy bien. Que es normal. ¿Vale? O sea... Entonces... Con arroz... Con esto se podía hacer... Dog. Con dog se podía hacer esto. Y con esto se puede hacer cuerdas. ¿Vale? Entonces... Cuatro de estas... Un poco de agua. Guardo esto por aquí. Esto por acá. Y ahora con esto... Recuérdame. Usos así. Y así. Vale. Va a empezar la magia ahora, ¿vale? O sea... Esto es una tontería como un campanario. Pero es una tontería muy útil. Me estás rayando mucho los fallos de iluminación de las sombras. Pero mucho, ¿eh? O sea... Es que me acostumbraba al principio a... A usar los... Las sombras para saber más o menos qué hora es. Y me está pegando un chispazo en la cabeza. Pero bastante curioso. Entonces... Barco... Le... Uy, va. Vuelve. Eso es. Dejando apretado mayúsculas. Haces clic derecho con un cofre. Y lo conviertes en un... En un barco con cofre. ¿Vale? ¿Te puedes subir aquí? La verdad es que no. Lo que puedes hacer es... Abrir para meter carga dentro. Pero, Dan, entonces no vale para nada. Espérate. Espérate, alma de cántaro. Más el pobre va a ras de agua, ¿eh? O sea, como... Como se hunde un milímetro más... Se va a pique. Eso lo he comentado con el chico del mod. Y... No sé si lo arreglará o no lo arreglará. O qué coño. Pero bueno. ¡Hala! A ver. Cofre de estos. Mayúsculas clic derecho. Boat link el start. ¿Vale? Cogemos otro bote de estos. Mayúsculas clic derecho. Y estos dos ya están unidos, ¿vale? De tal manera... Que si yo me pongo a remar... ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Mira? ¿Es porque está trabado con este? ¿Qué cojones? Bueno, pues la cosa es que podías tirar de los barcos, ¿sabes? O sea... Podías arrastrarlos... ¿Qué hago en tu puñetera estampa? Devuélveme todo. Ah, no. Vale, 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 vale. Ya me acuerdo de cómo... Joder, Dani. Muy buena. Tengo que enlazar el barco que va a ser el... El que pilotas... Con el barco de carga. No al revés. Entonces... Tengo que agarrar y decir... Link de este... A este. ¡Eh! ¿Cómo que he cancelado? ¿Por qué? Ah, vale, 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 vale. Bueno, bueno. Tranquilo. Ahora lo acerco y ya. Este con este. Entonces, al tirar... Al moverme... Tiras del barco de carga. ¿Vale? ¿Cuántos puedes enganchar? Yo he visto en un vídeo 17 enganchados. O sea... Solo tienen... Aparte del problema que tienes que enganchar el del piloto con el... Con el otro. Con los que vayan atrás de carga. Que podrían ser barcos normales, ¿sabes? O sea, puedes transportar a gente. O sea, puedes remolcar barcos de... De demás jugadores. Pues tienen el problema que si se descarga el chung se vuelve un poco loco. Con lo cual hay que romper el barco del que pilota. Y volver a engancharlos. Una tontería. Por cierto... Las gafas se las de bucear. ¿Vale? Mientras yo tenga la cabeza... A una profundidad... Que esté... O... ¿Cómo era esto? O sea... Si por encima de mí o por encima de mi cabeza hay menos de un bloque de agua. O sea, si tengo la cabeza en el segundo bloque de agua de profundo. Con las gafas estas de snorkel puedo respirar. Porque es como que la cañita saliera del agua, ¿vale? Entonces, pues ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos ahí preparado para barco de carga, ¿vale? Voy a agarrar suministros básicos. Voy a agarrar material de construcción. Nos vamos a ir para allá y vamos a montar... Vamos a montar el primer generador de chispas del embers. ¿Vale? O sea, básicamente... Vamos a empezar a generar energía de ese mod. Así que me voy a coger un par de árboles más, como quien dice. Y ya son... Ya son 22 minutos de episodio. O sea que igual lo dejo por aquí. Talo esto un poquitín. Me saco un poco de tal. Y ahora en un momento salimos en... Bueno, ahora en un momento yo. Vosotros para mañana. Bueno, ¿qué coño? Si en 5 minutos me da tiempo a llegar. Me da tiempo a llegar a montar el... Quita para allá. Me da tiempo a llegar a montar el embarcadero básico. ¿Tú por aquí? Vale. Ja, ja. Qué guay un enderman. Espérate un momento. Sigo nadando, sigo nadando. Espérate. Vale, este me sigue. ¿Veis? Y parece una tontería. Pero es que... Ahora mismo tengo enganchado un solo barco. Pero es que puedes enganchar como 15. No nos pongamos nerviosos. Estoy llegando ya al canal norte. Aquí. Tiro por aquí. Y esto habíamos hablado. Es que son estas montañas, ¿vale? Estas montañas son el bioma en el que aparece... Esto me lo marca como océano. Bueno, o sea, se le ha ido la pinza, lo del bioma, ¿eh? A ver. Entonces nos venimos por aquí. Y por aquí... Aquí ya había chunks que tienen un mínimo de energía, ¿vale? Si tropiezas con la barca como que... El tema se complica, pero yo que sé. Entonces... Pues mira, aquí mismo. O sea, aquí mismo podemos hacer puerto. ¿Vale? Y lo suyo sería... Para evitar el bug ese... Romper y soltar. Que por cierto, estoy viendo que hay un bug que se duplica en las cuerdas, ¿no? ¿Qué cosa más chunga? Bueno, chunga para el que ha creado el mozo. O sea, para mí me viene guay de cojones. Entonces, básicamente... Yo voy a querer un embarcadero. Por aquí. A este tamaño. Y... ¿Me trae una pala? No me trae una pala. ¡Qué bien! Bueno. Estamos hablando... De una cosa tal que así. ¿Vale? O sea, esto ahora con unas placas de estas... Oye, por favor. Estoy haciendo un ejemplo. Ejemplo. ¿Vale? Estoy... Haciendo un planteamiento. ¡Deja de incordiar! ¡Joder de Dios! ¡Qué gente más pesada! Probablemente tenga que talar todos sus árboles para que no tengan cobertura ninguna estos cabrones, ¿sabes? Incluso más bien iluminar. Entonces. Algo como esto. Si tampoco necesito que sea muy... Muy rebuscado, ¿sabes? ¡Uy! Ah, claro, que se me han acabado. ¡Qué listo soy! ¡La, la, la! Entonces. Esto por aquí, por aquí. ¡Taca! Dame unas pocas más. Y ese de ahí enfrente... Tú me vas a traer más problemas que... Que otra cosa. O sea que... Esto lo tablo y lo arranco. Y... Este otro también. Tiene un modo hijo de puta. El mozo este, el... El mozo este del... Lo diré, del... Lo pienso decir. El clon este del Tricapitator. Tiene un modo hijo de puta que... Cuando talas, arranca las raíces del árbol. Con lo cual, te hace un agujero abajo. Y me parece a mí que para un... Para un mod... O sea, para un mapa de estos del... Lo diré. Para un Skyblock... Perder la tierra debe ser... Debe ser problema... De los gordos. En fin. Entonces, estoy pensando que desde aquí voy a hacer mina para abajo. Porque se supone que estos Stream Hills... O sea, aquí ya debería... Además, es que marca un poquitinín, ¿sabes? Que como alternativa a ponerme a buscar... Montaña de la gigantesca... Pues a lo mejor no es mala idea, ¿sabes? Ahora que a lo mejor también debería agarrar... Dejarme tonterías y buscar una montaña grande. Que por aquí a lo mejor hay algo, ¿sabes? No sé. Voy a hacer un campamento inicial aquí... Y ahora volvemos... En el vídeo de mañana, ¿vale? Like, favorito, suscribíos... Y nos vemos en otro vídeo. Venga, un abruzo. Se aceptan sugerencias, peticiones y todo eso. ¡Hala, hasta luego!